Hola, soy Jenny. No es el video que quería grabar hoy, pero tuve que dormir a mi perro, Pancho. Les voy a contar su historia. Voy a tratar de no llorar para que me entiendan. El padre de Pancho es mexicano del estado de Hidalgo y cuando nos casamos yo le pedí a un perro y siempre me decía que no. Y un día yo encontré a Panchito en el internet y se lo pedí a mi marido y como siempre me dijo que no. Pero qué sorpresa. Él y su prima fueron a comprármelo como sorpresa para la Navidad. Pancho ya tenía un año y era un beagle típico que siempre olía y su nariz le causaba problemas como sacando la basura del bote. Como tu beagle típico le gustaba comer, le gustaba robarme la comida. Después de que su papá y yo nos divorciamos me quedé con él como era mi perro. Y eventualmente le adopté una hermana Lula y después otra Ruthie. Pancho era un perro muy feliz. A todo el mundo le gustaba. Era muy tranquilo. Le gustaba salir a caminar. Siempre era muy sano. No más que una vez le quitaron un tumor en los hombros pero no era cáncer. Lo llevaba a acampar. Una vez me acompañó a Tennessee y a Texas. Después de desayunar siempre le regalaba mi avena. Nunca era muy fanático de los otros perros. Se ponía algo celoso. Pero como él entendía cuando yo traje a Lola y a Ruthie a casa porque siempre se portaba bien con ellas. El Pancho ya tenía 16 años y hace unos 6 meses empezó a ponerse muy flaco. Se notaba que le dolían las rodillas y las piernas. Entonces lo llevé por medicina para la inflamación de sus rodillas y para el dolor. Y parece que lo ayudaba. Podía caminar pero se veía que le costaba un poco. En un momento ya no quería comer. Pero era porque la croqueta era dura y le dolía la boca. Entonces le echaba agua a su comida para que le hiciera más fácil de masticar. Pero en los últimos dos o tres días podía ver que quería comer pero no quería. Como estaba esperando su comida pero que le dolía comer. Entonces no comía inmediatamente como normal. Y de repente anoche empezó a enfermarse bien feo. No les voy a contar los detalles porque se van a dar asco pero se enfermó muy mal. Entonces yo decidí que ya no quería que él sufriera. Lo llevé al veterinario. La enfermera y la veterinaria se portaron muy lindas. Tenían mucha compasión. Eran muy pacientes. Dejaron que yo tomara mi tiempo para despedirme. Entonces yo quería enterrarlo aquí en la casa pero como es el invierno la tierra está congelada y no iba a ser posible especialmente como mi papá. Se cayó en el hielo y lastimó la espalda. Entonces no sé cómo se llaman pero lo van a quemar y entregarme las cenizas. Solo les pido que abracen a sus mascotas Oiko porque son realmente como parte de nuestra familia. Gracias por ver.